Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, mi vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza. Un programa de Grupo Cero Televisión. Buenas noches, bienvenidos a la lectura de hoy del libro La poesía y yo. Un libro de Miguel Oscar Menaza publicado en el año 2000. Queridos amigos, vamos a compartir antes de comenzar a leer. Les pido por favor que también ustedes compartan en su Facebook. Que si somos más, podemos ser mejores. ¡No amenaza! Vamos a compartir. Compartido es el dominador. Vale. Hola amigos, buenas noches. Bienvenidos a la lectura de hoy de Leyendo Amenaza. ¿Se acuerdan. Gracias por ver el video. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la lectura de hoy. Vamos a leer la poesía y yo. Hola, Gustavo N. Aquino. Buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Estamos a punto de comenzar la lectura. Pueden compartir en su Facebook con sus amigos. Si quieren escuchar, ¡buena poesía! ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Bueno, comenzamos ya mismo. Buenas noches, Virginia y al maestro Menasa. Saludos desde Barcelona, de Carlos Latorre. Hola, Carlos Latorre. Buenas noches. Vamos, vamos, que empezamos la lectura de hoy. No se la pierdan, leyendo Amenasa, del libro La poesía y yo. ¡Viva, viva! Bueno, pues vamos a por ello. Este es el libro, La poesía y yo. Y vamos a empezar por este poema. 1 de mayo de 1981, Madrid. Última hora. Escribir un poema y hacer el amor son mis únicas preocupaciones. A ver, voy a compartir también aquí. Vaya pedazo de mostacho que llevas. Parecen los mostachones de Ultrera. Bueno, vamos a compartir también aquí. Buenas tardes, Virginia. Saludos al maestro Menasa y para ti los sigo desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. Gustavo. Hola, Gustavo. Saludos desde España para México. Bueno, comenzamos la lectura. ¿Con quién hace el amor un hombre que vive encadenado? ¿Cómo puede escribir un poema un hombre que no conoce la libertad? Hay días que me veo encantando serpientes. Lujosas cobras como bandadas de calandrias cantan sobre mis hombros. El repiqueteo constante de mi voz ha transformado sus entrañas. El movimiento reptante de mis labios de marfil al hablar anula repentinamente sus razones y yo soy ella. Palabras como manos preocupadas por los más altos, por los más leves movimientos. El roce de un cabello con otro cabello. Las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos. El murmullo de las pieles deslizándose unas sobre otras. Anticipan que mis palabras serán tragadas por la noche. Ella deja de cantar y mis labios bordan ahora los silencios. Liberada del mundo, ella repta y toma posición de combate. Mi cuerpo desnudo tiene la palabra hermosura untada en la piel. Ella se estremece por el milagro de mis formas y repta ahora envilecida por la voluptuosidad de sus propios movimientos y desea besar de toda la belleza mis labios de marfil. Cuando se detiene es para decir que todavía no ha comenzado el amor. Y recorre mi cuerpo como si mi cuerpo fuera el camino hacia la montaña negra y deja que su cuerpo recuerde en silencio mis palabras. ¡Socorro! ¡No puedo detener mis palabras! Este año quiero comenzar el año brindando y no escribiendo como todos los años anteriores. Brindo por la revolución porque nací en su tiempo y por ser este el tiempo de la furia brindo por el amor a la revolución y en ese amor bebo la sangre y también bebo la poesía de la revolución. ¡Levanto mi copa cual estandarte para brindar por la mujer porque ella es de la revolución su poesía! Brindo por el hombre que no podré ser. Tiro el contenido de mi copa a la tierra y brindo con los muertos. En mi copa vacía penetran los espíritus burlones y poéticos de la noche y yo me los bebo no sólo para divertirme sino también para brindar contra la muerte. ¡Oscuridad para las luces que huyen de mi cuerpo! ¡Violencia de claveles afiebrados! Me detengo en la mirada de los amigos para llenar mi copa con este verso. Arranco de la espesura de la mañana palpitantes estrofas. Dejo caer sobre mi cuerpo vertiente iluminada licores y sueños. Unto mi cuerpo con babas perfumadas, pólvoras humedecidas por el llanto, olores de una revolución asesinada y brindo por mi patria. En el intento de universalizar mi canto, pongo sobre mi cuerpo las sedas del ocaso. Terráqueo sin medida, palabra rota, descuartizado ser hacia el espacio, brindo por mí. Delicado y fugaz, me parto en tus entrañas, como el cristal del tiempo, como el cristal que suena en la garganta cósmica, canción del universo. Hago de las astillas una flor. Dejo que los más pequeños rompan la flor entre sus manos y arrojen al viento las partes más bellas de la flor. Caballero de la poesía, monto en pelo a lo indio una yegua con alas. Teresa Poi dice, buenas noches, señores. Hola, Teresa. Y Carlos Latorre dice, no te queda mal el bigote. Muy bien recortadito. Pero yo prefiero a la Virginia sin él. Un momentito. No debemos calmar... La verdad que es muy auténtico, ¿eh? Parece verdadero. No debemos calmar el hambre nunca. Poesía. Ella tiene la amplitud de los misterios. Todo vibra y todo enmudece en ella, siempre al compás sonoro de su cuerpo. Nunca ningún mortal amó esa libertad. Alma y fuego y delirios todo el tiempo. Seis de mayo de mil novecientos noventa y siete. La cultura debe ser destruida en su totalidad. Hundir entre sus carnes amadas un poema. Ayer la vi como ella misma dijo que estaba vieja y fea. Meterse en el corazón de la ciudad. A veces tengo los ojos contra las nubes. Solo quiero volver a mi ciudad. Bajo desde las alturas ciudadanas y me dejo caminar por la calle princesa y un solcito tibio acompaña mi paso. Abandono por última vez Buenos Aires. Una ciudad vista desde arriba siempre está quieta. Meterse en el corazón de la ciudad. Meterse en el corazón de la ciudad. Meterse en el corazón de la ciudad. Hacer de esta locura casi campesina Madrid, la patria del poeta. Silvila Shant saluda buenas noches. La patria del poeta. Ahí la voy a cantar esta. Voluptuosa semilla aquí me planto Y creceré y aquí echaré raíces Y tendré brotes que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la reseca meseta Castellana, la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirán que estén los colores del poeta Vos serás gris Y yo recordaré Haberte pintado los labios con mi nombre Sobre el verde aroma del limón Caballo de los astros Indio de luz Cobre rasgado por el oxígeno vital Mi poesía pulmón del universo Líquenes de nago social Forja repletas de manzanas Detenidas en el tiempo del frescor Inmensidad verde infinito Sesgo del sol Entre las cejas del profundo mar Atlántico silvestre No veis que soy el que os saluda Desde más allá de las más altas cumbres Más allá de los oscuros cielos de Dios Desde la profunda galaxia de lo verde Meteórica expansión del arco iris Soy de un color Soy de un color que ya no tiene el blanco De la pequeña pureza inmaculada Ni el manto negro de la muerte desolada Ni los ojos sangrantes del rubí Soy del celeste cosmos y del sol La conjunción marítima y alada Mi voz es el rasguido de la guitarra astral Mi canto es el sonido gutural del tiempo Canto y estallo cada vez y cada vez Cada vez y cada vez me desintegro Pierdo mi ser entre fragmentos Y en ese vacío de nada y de dolor Porque ya no seré Recorro los espacios infinitos Montado en verde luz Pradera de los cielos Pam, pam, tendida en las alturas Pam, 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 pam ¡La patria del poeta! ¡El himno universal de la poesía! ¡Viva! ¡Viva, amenaza! ¡Viva! ¡Bravo, Virginia! Dice Teresa Poe. Sí, da el pego el bigote. ¿Por qué no la bailas también al mismo tiempo para recordar de hace poco la patria del poeta? ¡Ay, Carlos, Carlos! Pero está bien lo de bailar y cantar al tiempo. ¡Bravísima, Virginia! ¡Te mereces un nole monumental! ¡Sí, bravo! Dice Silvio. ¡Muy bien! ¡Gracias, amigos! Volver, volver, volver. Ah, esta también se puede cantar. Volver, 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 hundirme la lujuria de ese canto, hundirme hasta no poder más. Lejana soledad, lejana soledad. ¿Viste lo que fue morir? No fue nada comparado con esto. Volver, 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 volver. Volver, volver, hundirme la lujuria de ese canto, hundirme la lujuria de ese canto. Otro poema de Miguel Óscar Menaza del libro La Patria del Poeta Estoy en el abismo de las horas quietas. Mi dolor no figura aún en los libros. Todo se empequeñece cuando no estás, ajena y vagabunda de oscuridad lejana. ¿Qué hará sin mí? Vuelva, le prometo, señora, un universo de cristal y nubes. Magníficas brujas quemándose cada noche para que usted pueda contarme su futuro. Y en esa locura, nuestra tierna locura, nunca le diré que usted también morirá. Nunca se lo diré. Toda sed en mí, amada, es el paso perplejo tembloroso del amor. ¡Qué bonito, ¿no? Muy bueno. Ya nunca más arpegios. Ya nunca más arpegios voluptuosos. Se tomará el café por las mañanas y por las noches, furtivamente, se hará el amor contrarreloj, pensando en la futura mañana, envenenada, llena de obligaciones. ¡Guau! Busco, sigo buscando. Busco, sigo buscando entre las esperanzas. Ato mi razón, descuelgo de ella un sinsentido. Te escribo. Dejo pasar entre las teclas de la máquina los afectos más reprimidos. Hoy estoy ágil, como una paloma entre los buitres, como una paloma decapitada por la paz. Un ajetreo en mis entrañas anuncia el espacio nocturno para mis ojos. Fuera de mí, volando a ras del cielo, desorbitados, a punto de caer. Bebo inmaculado licor entre tus piernas de gacela perdida, de gacela abierta a los manantiales, de gacela estropeada por la ciudad. Busco, entre los recuerdos, una esperanza y no encuentro recuerdos. Escribir también contra mí mismo. Busco, tanta locura, tanta alegría en medio de tanta locura. Más que tocar fondo, me elevo entre los astros, espuma de cielo, me dejo comer por el vacío. Soy una de las últimas astillas de la tierra. Ya no puedo volver ni detenerme. Hacerme fuego es mi destino. Incendiar también el universo. Fresas y fresnos marinos, trópicos del deseo. Aleteo fugaz contra las olas y los vientos. Me imagino sentado en una silla para siempre, ligando el mundo apasionado entre mis letras. Páginas como gigantescas olas oceánicas, lento de venir entre las letras, como si fuera entre montañas y valles de sol y ríos desolados cortando las ciudades del amor. Tejo una red de versos incalculables. Teja conmigo amablemente en el deseo y deje que sus ojos se vuelen de sí. Hágase universal. Recorra el espacio celeste en el poema cielo y vértigo para sus ojos desorbitados. Y ahora puede decirle a su mujer Te escribo, ¿ves? Te escribo en las paredes. Pongo tu nombre ciego en las paredes. Viajo con destreza por tu piel. Toco el universo. Parece de verdad que sí. Dice Carlos, ojo que se te mueve algo el bigotón cuando te lo tocas. Cualquiera te da un beso, ya que seguro que pincha el bigote. Muy discreto, la verdad. Un buen mostacho. No son tan exagerados como los de Dalí. Ah, eso es verdad. Dejo de latir. Dejo de latir. Dejo de ser el pulso donde antaño vibrara el universo. Delicadamente me entrego a las argucias del amor. Abandono el pasado, mis versos anteriores. Piel Piel abrochada mi garganta. Piel de pieles. El hombre que buscaba no existe ni siquiera en mí. Retrocedo todo lo que sea posible. Búho de la locura. Búho de la locura. Amaron mi carne hasta el extravío. Amaron mi dolor hasta los límites de la carne. Mi escritura es un mandato social o una galantería de fin de semana. Soy el vértigo azul de la congoja. Lloro por todo aquello que no pasó. Este es mi lugar. Este es mi lugar de trabajo. Mi casa está en el sur. Venid, palomas. Tocad esta corneta insuperable. Harto de comparsas y murgas ambiciono una orquesta de cámara para mis silencios. Una nota encerrada en su altura. La muerte del amo. A veces era múltiple y fragante. Otras, un hombre individual a solas. Hubo días donde la duda se tragó mi palabra. Hubo días donde, sin humildad, la certeza hacía de mis palabras un muro de silencio. Fe, tuve fe y atécabos. Fui un hermoso caballo despeñándose por el desfiladero de las sombras. A veces me compraban y yo me vendía. Una gota de sangre hoy por una gota de dinero a fin de mes. Y así me desangraba siempre antes de llegar. Sin sangre en las venas. Sin pasiones fuera de mí. Sin fuerzas para reclamar lo prometido. Mi salario. Y sin embargo, me vendía. Tenía amos por doquier y sólo una pasión que entre mis palabras agonizaran sus poderes. Y era hermoso ver a mi pequeño amito desesperado cuando nos descubrí hablando. Ella y yo, desnudos al viento, mi cuerpo clavado en su cuerpo como locuras aún enamoradas. Por fin la libertad, corcel enfurecido, en su galope no dejaba en mi piel restos de servidumbre. Soy un hombre moderno. Soy un hombre moderno. Atado de pies y manos, decido el vuelo. Al principio me arrastraré y con el tiempo podré levantar un poco la cabeza. Veré el cielo. El infinito cosmos será mis pequeñas cadenas y mis babas. Al principio conseguiré comida y me la robarán. Después aprenderé a cuidar la comida. Otra cadena más y así con el tiempo podré cuidar mi dinero. Otro eslabón se cierra y otro más. y tendré hijos y serán mis hijos y tendré que conseguir comida para ellos y aprender a cuidarla. Y mientras cuido la comida y no dejo que me arrebaten mi dinero, tendré que tener educación para mis hijos para que el infinito cosmos sea sus pequeñas cadenas y sus babas. Y también habré de conseguir un amor como se consiguen puestos de trabajo y cuidar ese amor con mi propia vida. Y no es un eslabón lo que se cierra sobre mí, sino los propios tentáculos de la muerte. ¡Guau! ¡Qué bueno! Brillante el texto de Menaza de su libro La poesía y yo y no podría encontrar mejor lectura cantada que la tuya, Virginia, para darle unas sobresalientes pinceladas de arte mágico a esos textos del poeta. Muy bien, Carlos. Muy bien dicho. Balbucear. Balbucear cuando ya no queda otro camino. Balbucear aunque poco de a poco ir diciendo. Primero una palabra solitaria. Después de la palabra vendrá el recuerdo y las palabras del recuerdo que nos recuerden la palabra. Temblando, llorando, llenos de miedo, no dejar de decir. Me fui cayendo y por una artimaña del destino me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve lentamente. Más que caer, el verdadero juego era volar. Olímpico hielo algodonoso me posaba sobre las almas y en la oscura pasión de los encuentros un instante era yo, luego otra cosa. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. piedra, piedra, granizo serpenteante caía sin parar. Calor endurecido, vértigo de llegar al final atravesaba todos los confines. Bestia condenada a morir atravesaba el alma. fui libre todo lo que quise de tanta libertad me fui llenando las manos y los ojos de violentas miserias. La soledad y el hambre en cada libertad se apoderaban de mi mente y rumiaba la libertad como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. libertad inútil libertad y mordía una vez más ese vacío y salía a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos me decían estás adelgazando seguir así te llevará al silencio alguna tarde morirás. Muerto yo los miraba entontecidos sin comprender envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros la libertad vivía en él la libertad ha muerto. Ya Cintia lo está viendo hola Jazz me enloquece soñar entre papeles y albatros voy viviendo al ritmo de mi sombra me enloquece soñar porque soñando soy el más grande de los soñadores recuerdo haber soñado poemas vidas luciérnagas desesperadas clavándose levemente en mi pecho y la sangre era la belleza de su color y crecían las plantas de la locura y mi padre trastabillaba en la noche como en el sueño le pasaba la sangre muerte muerte una especie de genio secreto algo que ha nacido inexplicablemente debe permanecer oculto creciendo entre las sombras todo es persistente fugaz felino y presa tragados por el viento la poesía me sigue el rastro hasta alcanzar mi vida con su voz para decirme dulcemente yo soy la que te llevará más allá de tu triste sonrisa sin dientes pequeño humano haré de ti una huella una marca futura un amor sin límites lo confieso frente a tanta solemnidad me da vergüenza pedir un poco de pan Manuel Borja saluda buenas noches y pregunta ¿cuál de los cuatro? pero no sé a qué se refiere esa pregunta soy solo ser extranjero es algo verdaderamente increíble a veces por largos días soy solo el contorno de mi cuerpo solo mi manera de caminar hoy lo confesaré todo nací en un barrio crecí en sus veredas un día hace el vuelo soñando triunfar hoy no puedo volver ni pobre ni vencido hoy no puedo volver ni pobre ni vencido tengo sobre mi escritorio algunas fotografías papeles y poemas mi suerte está echada papeles y poemas mi suerte está echada jugaba jugaba a los juegos más o menos ganaba con algunos perdía con algunos no trepé nunca un árbol me daban vértigo la maca y el tobogán jugaba bien al monte y a la troya y a la rayuela jugaba con las minas ellas me tocaban siempre y a veces yo las tocaba cada vez que abría los ojos me daba cuenta que para mí no había por venir era demasiado delgado miraba siempre de frente y sonreía después vino el billar apoyaba mi mano en el paño con firmeza como con las mujeres sin contemplaciones dejaba que el cigarrillo me quemara la boca me hacía el distraído y miraba a los rivales mi manera de andar era sublime ganaba casi siempre jugando al billar era irresistible fumaba y soñaba durante todo el día con una vieja rica quería conocer quería conocer el mar hubiera dado mi vida por un día en el mar recuerdo todo a pleno sol el sol en las orejas dentro de la camisa debajo de los brazos entre las piernas los pies llenos de sol una mujer una mujer me dijo viejito y me limpió los mocos después no me creyeron querían ver las pruebas tengo tengo sobre mi escritorio algunas fotografías una máquina de escribir la lámpara botiva papeles y poemas mi suerte está echada el tango lo bailaba más o menos con algunas mujeres podía con algunas mujeres no podía pero tenía una mirada una tristeza en la mirada y escribía poemas qué bonito ah el que decía lo del cuarto Manuel se refería a si era Atos Portos Aramis o D'Artagnan bueno está bien la explicación porque si no no lo entendíamos qué bien cantas Virginia cómo se nota que estudias solfeo y te gusta la canción gracias a Carlos esperaré intranquilo esperaré intranquilo creyendo que todo sucederá seré valiente pensaré que la muerte es inevitable crecerán con una violencia inusitada algunas flores nuevas palabras nos anunciarán el acontecer de otros olores nuevos hombres fiestas del corazón qué lindo este también buenas noches Aramis dice Lea Far Renilon parece que entonces hay más votos por Aramis cuando fue necesario crecer cuando fue necesario crecer y disciplinarse crecí y me puse la nostalgia en la mirada la disciplina viene sola aprendí a mirar de costado a provocar catástrofes y a rejuvenecer me dieron un diploma algunos vienen a preguntarme por el crecimiento y la disciplina les digo que el diploma lo guardé en el cajón del escritorio donde guardo las fotografías de los muertos decidí tener más valor practicar un deporte violento volver a los guantes ser un triunfador escribí poemas acerca de eso del pasado quedó olvidada en el rostro mi mirada de chulo del pasado me quedó la cadencia después fui quitando de mi cabeza el sol las tontas ilusiones muy bonito el enemigo es peligroso el enemigo es peligroso tiene una máquina de crear ilusiones el enemigo es peligroso tiene una máquina de reproducir ilusiones el enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones la poesía úsela buen arma contra el enemigo bueno aquí están asociando libremente acerca de mi bigote a cada uno le recuerda una cosa está bien está bien es necesario es necesario romper el equilibrio hay que llamar al orden a las fuerzas del orden hay que temer de los inocentes los inocentes tienen orden de tirar a matar aquí dice a Íñigo Montoya el de la princesa prometida dice y dice Manuel y Carlos dice el mostachón de utrera que es un dulce y tiene esos efectos psicodélicos aunque está muy bueno dame tu pan uy esto también lo voy a cantar dame tu pan y mi alegría era ser tu pan dame tu leche y mi alegría era darte mi leche dame tu carne y mi alegría era darte mi cuerpo dame tu sangre y tuvimos hijos dame tu pensamiento y yo te pensaba dame tu alma y yo te contaba mis sueños dame tu pan dame tu libertad tu pensamiento y yo te dedicaba poesías dame tu leche dame tu leche dame tu leche y mi alegría era darte mi carne darte mi carne y mi sangre y te contaba mis sueños, y mi sangre y te contaba mis sueños. Dame tu placer y yo te pedía tu libertad, dame mi libertad y yo preguntaba por el placer, dame tu propio ser, el verdadero, y yo me puse en cuatro patas. Dame tuyo ese que no te sirve para nada, dame tuyo ese que no te sirve para nada. Entonces yo te dije, amor mío, devuélvemelo todo, yo no puedo. Devuélvemelo todo, yo no puedo. Dame tu pan, un poema de Miguel Oscar Menaza del libro La poesía y yo. Rechazaremos la guerra. Parece que no hay. Olé, Virginia. Dame tu pan, otro texto formidable del poeta Menaza que cantado por ti, Virginia, alcanza niveles estratosféricos, dice Carlos en la torre, que siempre anda por la estratosfera. Rechazaremos la guerra. Rechazaremos la guerra. Rechazaremos la guerra todo el tiempo que sea necesario. Nos callaremos, pero no para siempre. Ocultaremos nuestra cara, pero no hasta el final. Rechazaremos el amor todo el tiempo que sea posible. Nos callaremos, pero no para siempre. Tendremos una doble vida, pero no hasta la muerte. Quince de junio de 1977. Tener un lugar para llorar por nuestros muertos en paz, Esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón, esa es la razón. Alejo de mí, alejo de mí, alejo de mí mis propias esperanzas para alojarme de presente cuerpo en tu mirada. Dejo de progresar, me ato a tu piel como raíces a la tierra, Bebo jugos y del sol todos los aromas, tu sexo, esa claridad. Recuerdo la última vez. Las caderas estallaban una contra otra y al final fue el silencio. Después, vinieron las rampantes acacias de la noche a dibujar los sueños, Fiebres, besos haciendo llamas y el impenetrable murmullo del silencio. Terquedades efímeras, caprichos pasajeros, vergüenzas del soñar y comenzamos a vivir. Vuelvo para decirte que la vida fue esa dureza entre nosotros. Verdad hiriente Verdad hiriente, la verdad de unos labios enamorados, Allí donde la noche desanima a los pequeños pobres taciturnos, En una voz extrema nace el amor. Discreta alegría de saberme vivo. Hoy amo la vida en general Y los pequeños pastos verdes en el sosiego de la tarde, Vivir enarbolando mi propia piel como bandera. ¡Socorro! ¡No puedo detener mis palabras! Llegué una tarde a Madrid y me dije Esta será mi tierra, este mi pueblo. Después fue todo mucho más difícil. Los apretones de mano del principio Se transformaron en fuertes tenazas inmovilizadoras. Un momento ¿Te duele? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Se va a dar la ría? Sí, aquí, esta. ¿Dijero de la agua? A ver, la aquella que tiene Olga allí. Aquí. Aquí. Ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Así? ¿Seguimos? Sí. ¿Seguimos? Seguimos, amigos, estamos aquí. Dice... Estoy como en una nube, subido a ella estoy, pero no me quiero bajar de ella. Que siga el programa, con mostachón para endulzar nuestras vidas. Dice Carlos. Bueno, voy a empezar entonces. ¡Socorro! No puedo detener mis palabras. Llegué una tarde a Madrid y me dije, esta será mi tierra, este mi pueblo. Después fue todo mucho más difícil. Los apretones de mano del principio se transformaron en fuertes tenazas inmovilizadoras. Pude sentir que la esclavitud era mi sino, francesa que en el tango muere tosiendo y enamorada. Nací en Buenos Aires. Mi padre es árabe y nació en el mar. En Buenos Aires, al amparo de la sombra de la higuera, padre me recordaba que abuelo, cuando hablaba, siempre hablaba de España. Nuestra tierra más bella, decía, y si fue patria de mis abuelos, será tu patria. Luego se perdía en divagaciones y recitaba algún poema en árabe inscripto en piedras y pensares que fueron para España su nacer. Ya verás con tus propios ojos, a pesar de los bárbaros, nuestras señas perduran. Y entonaba dormido una canción. Laia, 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 y batía las palmas como los andaluces. A la mañana siguiente, madre recordaba que vivíamos en Buenos Aires. Ella siempre cantaba tangos y algunas mañanas inolvidables cuando padre se iba a trabajar. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. A ella le brillaban los ojos siempre. A él solo le brillaban los ojos cuando cantaba en árabe sus canciones, cuando recordaba la España del abuelo. Llegué a España huyendo de mí mismo, huyendo de una vida que no pude contener en mi cuerpo. Y cuando llegué me dije, esta será mi vida, esta mi patria. Después fue todo mucho más difícil. Al principio era lindo caminar por las calles. Libre, me sentía libre como un pájaro. Y cantaba como mis antepasados y pensaba que la vida y el amor pueden comenzar todos los días hoy. Después la calle se fue poblando de fantasmas. Se llenó de recuerdos. Se dejaron de escuchar las guitarras y la gente se escuchaba a sí misma. A nadie le gustaba lo que pasaba. Habían matado a un estudiante, a un policía, a un militar, a un militante, a una vieja, a un niño. Habían matado. La calle se pobló de inconmensurables murmullos de desaprobación. De golpe, en la ciudad de la luz, fue imposible caminar por la calle. En Madrid, huyendo de la calle como antes había huido de mi país, llegué hasta aquí, lugar de sueños, donde la ciudad sólo ama la poesía. Toda página en blanco es el pasado. Cada página escrita será mi patria. Precioso. Precioso. Hola, Rosalba. Buenas noches, buenas tardes para ti. Uno de mayo de 1982. Fortalecido de tanto sostener mis cadenas, dejo que mi presencia se ilumine y vuele. Todo ruido me recuerda el pasado. Guitarras rasgadas con odio, balas disparadas con odio, tambores de locura, rauda armonía de la muerte, Estás aquí. Te siento en el intenso calor de mis ojos, detenida, casi sin deseos, alterada, como confundida por mi manera de vivir. Silví dice, bravo, sí. ¿Dónde estará el amor? Ah, esta también ahora la voy a cantar. Cuántas veces dibujé la esquina donde nunca llegaste y te busqué por los salones y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar. Si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui muchos El amor, ay, el amor ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará el amor? ¿Dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados Palmo a palmo Todas las máscaras Todas las máscaras fueron arrasadas Para buscarte en el centro de la verdad Para buscarte en el centro de la verdad Entre los pobres Entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después no te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras El amor, ay, el amor No te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Rosalba dice Los abrazo Si es posible el poema Es posible la vida Volad, versos míos Id contra todo Es un verso Que de haberme lo propuesto Lo habría escrito yo Mi voz La palabra publicada Tiene mi voz Ese murmullo Que te vuelve loca Cuántas veces Vi explotar tu sexo Entre signos de puntuación Y te lo dije Nena, tu amor No tiene límites Te detendré en una palabra Locura y vértigo Ya no tengo más Todo transcurre como necesario Inevitable, ardiente Y en ese ardor Todo lo que transcurre Es poesía Ella, desnuda en medio de mi pecho Este siglo se quedará con nosotros A divertirse, a dormir simplemente La haré trabajar de puta La haré trabajar de puta Y la haré subir hasta los astros Inventaré un oído cósmico Para su voz doliente de terráqueo Qué bonito Está genial este poema Dice Rosaldo ¿Dónde estará el amor? Otro gran texto del poeta Amenaza de vuestro CD de flamenco Y vos Cantas igual de bien Con mostacho o sin él Es para el segundo CD Esta es de las nuevas Que estamos preparando para el segundo Estoy aquí parado Este es del primero Estoy aquí parado En el centro de la tierra Aquí donde la tierra Ama todos los arrebatos Parado como una flor Parado como una flor En la estación perfecta Canto y mi poesía Es una voz entre las voces Llegué hasta aquí Dejando en el camino Todo lo que tenía Los caminos Eran tan abruptos Que hasta mi ser me pesó Y tuve que dejarlo Fui la sangrante pampa desolada Agres de paraíso El de las contradicciones Absurda paradoja La del hombre Abro mi corazón Y en mi corazón No encuentro nada Solo un poco de sangre Y un poco de pus Porque vi morir mucha gente Vi morir personas De todos los colores Blancos y negros Por los mismos motivos Y por motivos diferentes Vi morir por carencia Y vi morir por exceso Por la boca Y también Vi morir por el culo En medio de la selva Un hombre este siglo Murió en medio de la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida en plena mierda Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Vi morir a Dios Y en mi regazo También A punto de morir La poesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Más que gritos Pequeñas vueltas De la vida Más que grandes viajes mensajes. Canto y mi poesía es una voz entre las voces. Llegué hasta aquí dejando en el camino todo lo que tenía. Los caminos eran tan abruptos que hasta mi ser me pesó y tuve que dejarlo. A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en su torbellino. Palabra contra palabra. Un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo me sostengo en ella para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Anelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez. La música que bailarán los siglos venideros. Viví como pude. Viví como pude todo este tiempo, hambriento y a nadie convencí. Llegaron a pensar que estaba triste, que por mí latinoamericano pasaba la nostalgia. Hoy comí un trozo de pan y bebí vino y con la panza llena recordé. Después de cinco años mi patria volvía a ser mis ojos. Una calle sombría bajo un cielo sombrío. Grandiosa muchedumbre de muertos enloquecidos, vociferando viejas canciones de libertad. Entre la libertad mi padre muerto también es mi ciudad. Voy entrando en mi alma esos fantasmas y ellos son mis hermanos y ellas mis espléndidas lobas enamoradas. Fantasmas, rostros deformados por el horror, mi rostro amado, mi único rostro. Después de tantos años, cuando recuerdo todo lo mío, ha muerto en mi ciudad. Sin ciudad y sin alma no consigo quedarme en ningún sitio. Ningún amor ama mi soledad. Fantasma de fantasmas sin cadenas. Sueño y el amo. Sueño y el amo brutal de mi conciencia me condena a morir. Así de simple y vertiginoso es mi trabajo. Cuando muero hoy no tengo deseos de tener. Soy el amo del amo, palabra entre palabras. Después despierto y miro mis manos y otras manos. Y es todo tan carnal, tan mío cuando toco, magnífica soledad. Todo es mi cuerpo, entre las sombras rejuvenecen. Los rostros olvidados, llenos de lejanía y gris. Cierro los ojos para no ver tan pálidas las rosas. Vuelvo a soñar, vuelvo a soñar. ¿Sabías que volvía? ¿Sabías que volvía? ¿Me esperabas? Sangrante y taciturno, después de mil fracasos, casi sin esperanzas, me sumergí por ir volando detrás tuyo, en pesados cielos, infinita selva de locura. No estás, pero te anuncian verdes desesperados. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Aullidos de los cráneos, no soportando el viento, el huracán de versos, la tempestad de amor. Pequeños corazones arrastrados por fuertes correntadas, pequeños corazones arrojados lejos del corazón. No estás, pero te nombra el ruido de los pájaros. No estás, pero en la selva todo me habla de ti. Bravo y bravos, dice Rosalba. Bravo y bravos, dice Rosalba Pele. Silví Lasham dice, buenas noches amigos. Muchas gracias por compartir la poesía de Menasa. Mañana voy de asesora para las elecciones presidenciales francesas. Os mando un abrazo. Ah, muy bien Silví, muy bien. Felicitaciones. Asesorar, a ver qué pasa con las elecciones en Francia. Beso, buenas noches, que descanses, que se den muy bien. El verdadero viaje. Cuidado, cuidado, estamos a punto de naufragar. Os habéis creído que en trasatlántico poderoso navegábamos y sin embargo os digo, mi vida es una pequeña balsa enamorada. Veo surgir entre las sombras una luz que nadie apagará. Formada, formada de versos y perfumes, como vientos insondables, como una catarata de carne, abandonada por fin, encuentra su reinado. Reinado de nubes, de antiguas fragancias y de fragancias inconcebibles. Pequeñas balsas enamoradas, siempre a punto de naufragar. Por ahora, toda pasión será remar hasta alcanzar el poema en ese movimiento. Remad hasta quedar sin fuerzas y ahí comprenderéis el motivo de mi pasión. Iremos por los más bellos ríos y con el tiempo nos animaremos a los grandes océanos, a la belleza de las borrascas en el mar. Ni siempre iremos temerosos de desaparecer, pequeños, en esa inmensidad que nos rodea. Saber nadar o ser grandiosos no servirá de nada. Para llegar, tendremos que mantener la balsa flote y nosotros mantenernos encima de la balsa. Eso, todo el misterio. Un día, la balsa se partirá en mil fragmentos y cada uno tendrá que aprender a sostenerse en pequeños maderos. Si es posible el poema, es posible la vida. Remad, agonizad remando hasta sentir que sólo es imposible. Quedad sin fuerzas. Mirad como otros reman y yo mismo remo con las manos ensangrentadas por el esfuerzo, sin descansar hasta encontrar en ese movimiento el poema. Y cada uno tendrá su pequeña balsa enamorada. Dueño de su vida y de su muerte puede tenderse en la balsa para siempre, no remar más y dejar que las aguas lo lleven por doquier. Y algún otro remando, desesperadamente al verlo, escribirá un poema. Remar en cualquier dirección tampoco sirve. La tierra que promete la poesía siempre es la misma. ¿Se llega o no se llega? Ella necesita reyes, centauros, sólo se deja sembrar por revolucionarios y fanáticos, por hombres que en su tierra construyen su casa y su familia, sus grandes ilusiones. El que repita lo hecho, jamás la encontrará. Remad para que llegara esa tierra como nadie ha remado y os serán ofrecidos a vuestra llegada manjares que no fueron ofrecidos a nadie. Y en las noches de desilusión, cuando nada es posible, en esa oscuridad, pedid a los mayores que os cuenten de los grandes navegantes sus antiguas hazañas en pequeños barquitos de papel. Cada trecho recorrido tendrá sus peligros. Nada será fácil para el poeta. Vendrá el amor y habrá que enamorarse, hasta sentir que la carne temblando es un poema. Y así llegará la inolvidable noche, donde por un instante esa pasión será la poesía. Frente a la duda, no dejar de remar. Tomar en nuestros brazos fortalecidos como garras por la crueldad del ejercicio a la persona amada y seguir remando, si es necesario, con los dientes. Con el tiempo, ella también hará ejercicio con nosotros. Después de a dos, de a tres, de a todos, rota la inmensidad de lo único, vendrá la muerte. Y no valdrá ninguna valentía, porque ella se jacta de haber matado a todos los valientes en el primer encuentro. Y tampoco valdrá ninguna cobardía, porque ella mata todo lo que huye. Para encontrarse con la muerte, se necesita haber aprendido algo del amor. Ni huir, ni arremeter contra nada. Aprender a conversar tranquilamente, eso enseña el amor. Cuando ella se acerque y venga por nosotros, con su mirada inmensa, como ella misma es inmensa, dejarla acercar hasta que escuche nuestra respiración entrecortada por el encuentro. Y ella, enternecida como es su costumbre, nos tenderá la mano para que acompañemos a vuestra majestad al inmutable reino del silencio. Ahí, cuando entregarse es lo más fácil, mirarla en los ojos la inmensidad que le pertenece y decirle entre dientes, amada muerte, mi enamorada, escribiré tu nombre en todas las paredes. Besaré sin temor tus labios como nunca ningún hombre lo ha hecho. Y te amaré, verás, entre la sangre, en las grandes catástrofes. Y también te amaré cuando un blanco capullo reine en tu corazón. La gran emoción que recorre su manto negro por encontrarse en un poema, hace de la muerte una mujer. Ella también terminará remando tranquilamente hasta la orilla y compartirá mi pan y mis amores y volará por las noches para cobijar en su seno a los que ya dejaron de remar y volverá para encontrarse conmigo y contarme sus hazañas. Como si cada vez fuera la primera, volveré a respirar como respiran los atletas y por haberlo aprendido de ella, la miraré enternecido y le diré mi muerte enamorada y ella será feliz. Después, hay que seguir remando. Ya nos preguntarán y nosotros diremos ¿Hemos estado con el amor y hemos estado también con la muerte? Al principio no nos creerán. Dirán que para el hombre es imposible. Nos pedirán pruebas. Nosotros les mostraremos como si fuera el cielo algunos poemas y conseguiremos con ese gesto que llegue hasta nosotros el tiempo de la burla. Grandes embarcaciones que nada buscan porque creen tener pasarán una y otra vez a nuestro lado tratando de hundir con sus juegos nuestra pequeña balsa enamorada. Nos llamarán desde sus lujosas embarcaciones con los nombres con los que se nombran los desperdicios. Poetas, locos, asesinos. Y en la algarabía estúpida de sus juegos todo será posible. Nos tirarán algunas piedras y se dirán nada los ofende y enfurecidos nos gritarán ¡Pelead, cobardes! ¡Defendeos! Y después de mil veces y otras mil con los ojos desorbitados por el cansancio y también por la sorpresa de ver nuestra pequeña balsa enamorada siguiendo su camino y nosotros tranquilamente sobre ella remando. Después de haber atravesado ilesos el campo de la burla vendrá, os aseguro, el tiempo del oro. Aburridos de sus propias risas querrán jugar a nuestro juego. ¿Cuánto cuesta esa madera a punto de pudrirse que usáis de embarcación? ¿Y cuánto vuestra vida? ¿Cuánto esas viejas cartas de navegación? ¿Y cuánto esos poemas? Cuestan, señor, lo que le cuesta a un hombre dejar de pertenecerse y entregarse al poema. ¿Cuánto dinero cuesta eso? Todo y ninguno. Tal vez su propia vida. ¿Cuánto dinero cuesta mi vida entonces? Todo y ninguno. Su vida son palabras como todas las vidas y eso, tengo entendido, vale nada. ¿Y cuánto dinero cuesta pensar así? Todo y ninguno. Más bien hay que sumergirse, remar y no esperar nada. Eso cuesta, sumergirse y no esperar nada. En las tinieblas, hacia otra oscuridad mayor. El poema. Una vez enamorados el amor y la muerte, y rechazados el oro y la burla por impuros, vendrá, y de ninguna parte, porque ella vivió siempre en nosotros, la locura. El peor de todos los estrechos. Surge imprevista, por ser ley de su destino la sorpresa, y no viene por ninguna pelea, porque trae el deseo de trabar amistad con el poeta. Y cuando llega, nos dice entre susurros que su mundo y el mundo de la poesía son el mismo mundo. Frente a la duda, hay que seguir remando. El informe se deja moldear por nuestras palabras, y al tiempo ella también tiene su grandeza. Yo soy del amor, nos dice ese desenfreno y la pasión eterna de la muerte. Tengo por costumbre despreciar el oro, y sin embargo, las ansias por matar que generan sus leyes están intoxicadas de locura. Ahí, ella y la poesía se parecen. A instantes de juntarse en nuestra mirada, como si fuesen una sola cosa, la poesía, vieja loba de mar, rema un trecho con nosotros para mostrarnos que la locura desde que llegó permanece en el mismo rincón de la pequeña balsa enamorada. Sin remar, recordando todo el tiempo su pasado. Contentos de haber comprendido la diferencia, encerramos a la locura en un poema, y seguimos remando hasta que un día, convencidos de su torpeza para la navegación, se la entreguemos al amor y a la muerte, para que la locura aprenda a volar. Bueno, queridos amigos, dejamos aquí porque se está durmiendo el personal. Vamos a descansar, que falta nos hace. Y volvemos mañana, seguramente en el próximo programa de Leyendo Amenaza. No se lo pierdan, porque ya saben que nosotros aparecemos en cualquier momento. Un abrazo, abrazo Carlos, abrazo Teresa, abrazo Rosalba, abrazo Arelis, abrazo y a Cintia. Abrazos a todos, a Silvi, que tenga suerte mañana. A todos ustedes, besos, abrazos y nos encontramos pronto en el próximo programa de Leyendo Amenaza. Gracias, buenas noches, hasta mañana.